y que hay bueno como veis hemos roto nuestras vacaciones vacaciones con el calor que hace otra vez metidos aquí bueno bueno pero como prometimos hoy os íbamos a traer el sorteo de productos de hangry troll así que bueno bueno y nos hemos traído una mano inocente si tenemos aquí a mi sorteos independientes primero haremos el de facebook luego haremos el de los participantes de youtube y de cada sorteo sacaremos dos números el ganador y un suplente por si el primero se ha olvidado de nosotros es que como la gente está de vacaciones igual no se acuerda de que hoy había un sorteo pues es así que bueno empezamos con el primero no no por el segundo no hay que meter la política así y mano inocente el 67 53 David Ramos García 4 25 25 25 25 25 26 27 28 28 29 29 29 30 30 30 30 ¡Dale, dale! Esta ha salido falluta. Ha salido la 73. La 73. ¿Qué es? Un triqui triqui triqui. ¡Gala Pacheco! Y otra vuelta con el suplemento. 21. ¿21? ¡Bingo! ¿Toboni Superstar? ¿Dónde? Aquí. Enhorabuena a los premiados. Tenéis que poneros en contacto con nosotros, ya sea a través de Facebook o de YouTube, para que podamos enviaros vuestro regalo. Si no, se lo va a llevar suplente. ¿Y si no se pone en contacto a mi de premiados, suplente? ¡Para él! Bueno, mutantes y mutantas, nos vamos a seguir con nuestras vacaciones. Nos vemos... ¡Adiós! ¡Adiós! Me quedo y... ¡Pues si ya hemos acabado! ¡Apámonos! ¡Pues venga! ¡Hasta luego, eh! ¡Au! ¡Au! ¡Adiós! 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 Gracias.